¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Soy Vanny! ¡Aquí estamos en este maravilloso, asombroso, increíble y majestuoso universo de Toca Life World! Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y ya saben, vamos a poner una meta de 1500 likes para un nuevo video como este de Toca Life World. Bueno, como verán, Ozzy me consiguió un poquito de ropa menos apretada. ¡Gracias, Ozzy! ¡Sí, sí! La verdad que está divina. Me encanta, me encanta. Muchas, muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias. Sí, sí. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a ir a hacer es, pues, mirar algunas cosas, cosas nuevas para la nueva habitación. Sí, sí, sí. Estamos un poco nerviosos. Es la verdad. ¿Vos estás nervioso o sí? Sí, 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 lo sé, lo sé. Yo también estoy nerviosa. Pero bueno, es lo que nos toca. Tenemos que ir a buscar, mirar. Tenemos que pensar bien dónde vamos a poner las cosas. Así que, bueno, mejor vayamos yendo. Así no se nos hace más y más tarde. ¿Te parece bien? Ay, bárbaro. Vas a llevar mi celular, tu celular. Uy, tu celular es tan grande que no entra. Bueno, llevamos solamente el mío, por las dudas. Ah, ¿vos llevas la mochila? Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos yendo despacito. Sí, sí, sí. Ah, dale. Yo apago acá por las dudas. Vamos a ir yéndonos a buscar. Hay que agarrar las llaves. Sí, sí, sí. Ya sé que yo siempre me olvido de las llaves. Ya lo sé. Vamos a agarrar las llaves así. No las olvidamos esta vez. ¿Vas las llevas en la mochila igual? Vamos a ver. Ah. Ah, perfecto, perfecto. Ay, ya pusiste la alarma. Tengo que salir. Tengo que salir. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Dale, vení, 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 vení. Ah, bien. Te doy las llaves así cerradas y a guardarlas. Bueno. Ah, ¿ya pediste un remis para que nos lleve hasta la tienda? Ah, genial. Bueno, vamos hasta la vereda. Sí, vemos cuando llega. Dale. Perfecto, perfecto. Dale, vamos hasta la tiendita, chicos. ¡Guau! Esta es la nueva tienda de la que tanto están hablando. Se ve divina. Sí, se ve hermosa. ¡Sí! Sí, hay muchas cosas, es verdad. Ah, oh. ¡Hola! Ah, un gusto. Bueno, le comentamos. Acabamos de enterarnos de que estamos esperando un bebé. Bueno, en realidad aún no sabemos si es nena o nene. Pero bueno, queremos empezar a acomodar las cosas con tiempo. Porque sabemos que, bueno, las cosas hay que hacerlas de manera organizada. ¡Ah, perfecto, perfecto! Sí, me gustaría ver las cosas, las cositas que tienen, por favor. Ah, nos va a mostrar las cunas primero. Vení, vení. Vamos a ver las cunas. A ver. ¡Guau! ¡Cuántas cosas hay por acá! Oh, es increíble. Ah, mirá, productos de higiene, pañales. Eso vamos a necesitar, ¿verdad? Ah, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Ah, estas son las cunas que tienen. A ver. Oh, permiso, permiso. ¡Guau! ¡Tan hermosas! Ay, me gustan mucho. Pero estas me dan como un poco de miedo. Como que son abiertas acá al costado. Tengo miedo que el bebé quizás ruede durante la noche y se pueda llegar a caer. Creo que la mejor sería esta. ¿No? ¿Vos qué decís? ¿O sí? Sí, sí, para mí también. Esa es la más segura. Y aparte es blanca. Así que podemos usar colores que puedan ser tanto de nena como de nene. Me parece que podría estar bueno, ¿no? Yo creo que estaría bueno. ¿Nos dirías el precio? ¿Qué? ¡Guau! Son caras las cosas de bebé. ¿Vos qué decís? Sí. Sí, lo sé. Bueno, bueno. Está bien, está bien. ¿Qué más nos recomendaría para unos padres primerizos? Ah, el cambiador. Claro, es verdad, es verdad. ¿Y eso qué valor tiene? ¿Qué más nos recomendaría para unos padres? Sí, ya sé. Es que es caro. Está bien. Está bien. Bueno, sí, sí, sí. Sí, lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar. y bueno tenemos una cuna un cambiador y llevamos los productos de higiene así de limpieza te parece o si ya empezamos a preparar todo y si hay que empezar a preparar las cosas no sé no no va a ser fácil esto yo creo que con esto estaríamos bien al principio o no así ya sé que son todas las cosas muy muy lindas mira qué belleza de cosas que hay hay verdad mamaderas y chupetes o bueno sí 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 vamos a llevar gracias gracias por envolver las cosas ah perfecto a ver ah bueno genial llevamos estos estas toallitas tan buenas ahí cuál decís vos la verde o la amarilla la verde dale vamos a llevar la verde y sí el chupete también el el amarillo sí el no sí el amarillo el amarillo ahí está yo creo que con eso vamos a estar bien verdad ah y está bueno eso mira mira sí la nueva el nuevo ejemplar de ser padres hoy o está bueno está bueno nos va a contar cosas que para ir aprendiendo puedo llevármela ahí gracias ahí está bueno es una pila bastante grande de de cosas que hemos llevado me parece que nos pasamos un poquito eh nos dirías cuánto es guau guau eh sí 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 eh acepta cuotas bueno bueno vamos a pagar tenga efectivo tengo efectivo nada más en este momento y esto en tarjeta le parece bien ahí está ahí está creo que vamos a tener que suspender el helado por un tiempo ay no no me llamen ahora que estoy estoy ocupada no me llamen no me llamen no no quiero atender estoy 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 histérica mira todo lo que hemos gastado ahí gracias sí 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 vamos a volver no no se preocupe ah ah muchas gracias muchísimas gracias perfecto muy amable por su atención sí voy a recomendar el lugar está divino muchísimas gracias ahora nos mandan la cuna y el cambiador en serio ay muchas gracias ay gracias 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 bueno bueno nos estamos viendo chao guau esa sí que fue una gran compra sí ay me siguen llamando voy a ponerlo en silencio sí vamos a abrir ahí está pasa 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 estás cargando con todas las cosas sí ay sí son muchísimas cosas vamos a tener que buscar bien dónde ponerlas sí dijo que ahora en un rato nos mandaba la cuna el cambiador y aparte por haber gastado tanto plata nos van a dar de regalo el estante y el roperito sí la verdad que estuvo bueno eso me gustó esa tensión tendremos que ir acomodando las cosas sí 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 vamos a subirlas a la que va a ser la habitación de los babies sí oh oh timbre ay es verdad pueden ser puede ser que hayan ya traído las cosas a ver a ver ay las dejaron todas afuera bueno menos mal que estaba la reja guau genial genial bueno nos queda de otra que empezar a meter las cosas y empezar a acomodar sí sí yo creo que vamos a poder acomodar todo esto quiero abrir los paquetes quiero volver a abrir los paquetes sí quiero volver a abrir estos paquetitos quiero volver a ver las cosas que tenemos la revista esta me la voy a dejar a mano porque quiero poder leer bien tenemos un chupete tenemos una mamadera tenemos una caja de pañales tenemos unas toallitas tenemos un jabón para bebé tenemos talquito y tenemos loción para bebé la verdad que divina las cosas una más linda que la otra estos papeles no se quieren tirar ay esta hay que reciclar todo ay por favor bueno yo creo que ahora nos tocaría decorar la habitación ¿verdad o sí? sí 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 yo también estoy nerviosa sí pero estoy muy ansiosa esto es todo nuevo sí está fantástico bueno chicos chicos recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video y si quieren ver cómo decoramos la habitación para el baby simplemente deja tu hermoso like sí chicos recuerden que los queremos muchísimo y nos vemos en un ratito chiquitito 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 nada más chau chau qué nervio qué nervio qué nervios si te ha gustado el video no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ya